¡Suscríbete al canal! El espejismo del momento, pero al final desaparecerá con todas nuestras cosas dentro No te imaginas cuántas flores he cortado y he dejado marchitar en un cajón Resulta cómico y algo desesperado, pero nada comparado con tú y yo rodando Comenzará el tiempo del descuento y vendrán los contratiempos, los ecos de una guerra mundial Me rendiré, pero no podrás escaparte Entre tú y yo, de todas es la mejor opción, el contraataque parece descartado Y perdón, si es descargado, toda rabia contra algún replicante Y no era, yo vendrá Los miedos y los mea culpa La sensación y el olor a final La despedida más concisa y limpia No te imaginas cuántas noches he pasado planeando el gran asalto Y al final Me he dado cuenta de lo mucho que has tardado Irme a elegir después de tanto comparar Me aburro Comenzará el tiempo del descuento y vendrán los contratiempos, los ecos de una guerra mundial Me rendiré, pero no podrás escaparte Entre tú y yo, de todas es la mejor opción, el contraataque Parece descartado y perdón, si es descargado, toda rabia contra algún replicante Y no era, yo Comenzará el tiempo del descuento y vendrán los contratiempos, los ecos de una guerra mundial Me rendiré, pero no podrás escaparte Entre tú y yo, de todas es la mejor opción, el contraataque Parece descartado y perdón, si es descargado, toda rabia contra algún replicante Y no era, yo